Básicamente que se han estado yendo, hay una fuga de esas personas en el estado. Buenas tardes, bienvenidos al canal Luis Discute Todo. En el video de hoy quería discutir en español para mis... Para la audiencia que se dedica a ver este canal pero prefiere el lenguaje del español, me gustaría hacer mi primer video en español acerca de este tema. Y hoy vamos a discutir un poquito acerca de las preguntas que están en la boleta de esta elección del 2022 precisamente para el estado de Massachusetts. Si usted es una persona que reside en Massachusetts y va a votar en esta elección, quería informarle un poquito más acerca de las cuatro preguntas que están en la boleta. Ahora, como muchos estados hacen, cada cierta cantidad de años o años de elección, estados ponen en su boleta una serie de preguntas que van a determinar políticas en los próximos años en el estado. Este, por ejemplo, la legalización de la marihuana fue el resultado de una boleta donde la mayoría de los votantes eligieron legalizar la marihuana en el estado, ¿verdad? Pues esto es similar a ese tipo de propuesta. Lo único es que en este año no se trata acerca de marihuana, sino acerca de otros hechos. La pregunta número uno es si se debería o no añadirle un impuesto adicional a personas que ganan un millón de dólares al año. Y este impuesto adicional es de 4% a personas que ganan anualmente un millón de dólares o más. Así que si usted está de acuerdo con eso, usted vota sí. Y si usted no está de acuerdo con eso, usted vota no. Los argumentos a favor o en contra básicamente se resumen en lo siguiente. Vamos a empezar con el argumento en contra. El argumento en contra dice que si se le otorga ese 4% adicional a ese tipo de votante, o a ese tipo de población en el estado, lo que va a pasar es lo que ha estado pasando en estados como California, que es básicamente que se han estado yendo, hay una fuga de esas personas en el estado. El argumento a favor de esta medida es que si se le provee este impuesto, se le impone este impuesto de 4% a personas que ganan un millón o más, pues eso quiere decir que se le va a permitir al estado recaudar suficiente dinero como para trabajar en proyectos como la expansión de transportación colectiva y todo lo demás. Vamos entonces a la pregunta número 2, que en este caso es incremento en regulaciones para seguro dental. Esto lo que busca es contestar la pregunta de si queremos o no incrementar las regulaciones a aseguradoras de cuidado dental para que el dinero que ellos recauden o que esas aseguradoras recauden se van obligados a gastar por lo menos el 83% de su ingreso en relación o en dirección al cuidado dental. En otras palabras, para obligar a estas aseguradoras a hacer lo que tienen que hacer con el dinero que se les da. Ahora, un voto no sería básicamente diciendo que pues vamos a dejar las leyes como están. Esa es la pregunta número 2. Pregunta número 3 habla acerca de el uso de licencias a negocios que venden bebidas alcohólicas. Un sí a esa pregunta sería expandir el número de licencias a una gran cantidad, a una mayor cantidad de negocios para que ellos puedan vender más bebidas alcohólicas. Un voto no sería dejar la ley existente que limita el número de licencias a negocios que venden bebidas alcohólicas. La pregunta número 4, que es la última, es expandir la elegibilidad de la presentación o la aplicación de licencias de conducir. Y esta elegibilidad le permitiría a personas que no son ciudadanos en el país a poder aplicar a licencias de conducir, por lo menos en el Estado, o que puedan usar la licencia como prueba de identificación. Un voto no a esta medida pues mantendría las leyes actuales en el Estado como tal. Muchas gracias por sintonizarse al canal. Dele like al video. Comparte este video con sus amistades. Suscríbase al canal si es posible. Y déjenme en los comentarios qué otros temas le gustaría que yo abarcara en español, especialmente temas que afectan a comunidades hispanohablantes. Muchas gracias nuevamente y lo veo en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.